Perfecto, me encuentro con el jefe de la Policía Nacional, acá de la OMED número 15 de la ciudad de Catacamas, comisario Cristian Nolasco. Se ha asegurado una gran plantación de supuesta marihuana en el sector de Hualaco. Qué gusto saludarle. Un placer saludarle a usted, a todo su equipo de trabajo de HCH, a toda la población en general. Informamos que la Policía Nacional de Honduras sigue dando fuertes golpes al cultivo o siembra de marihuana y otros tipos de drogas. En este sentido, pues, en una operación de alto impacto, coordinada por la Dirección Nacional de Antidrogas de la Policía Nacional, con un grupo de intervención de la regional número 8, se han desplazado a este sector de Los Naranjos, de Hualaco, Lancho, jurisdicción de la OMED 15 de Catacamas, Lancho, donde, pues, se ha neutralizado, se ha sacado las muestras para lograr a destruir esta cantidad de supuesta marihuana. Son 8.500 plantas que lograron contabilizar en el sector. Estaríamos hablando de dos manzanas en extensión territorial en el sector que se logró asegurar y que también en una galera se encontró otra parte que ya estaba como unas mil plantas ya casi procesadas. La altura de las plantas, pues, oscila entre 1.5 a 2 metros, donde sabemos que estaba en un cultivo muy avanzado. ¿Qué se procede con esta plantación? Bueno, el procedimiento ya lo tipifica el Código Procesal Penal, primer aseguramiento, sacar las muestras, hacer el procedimiento de chequeo para también llevar las muestras a los laboratorios para ver su puracidad o poder identificar si se puede confirmar la marihuana. Siempre decimos el supuesto. Una vez confirmado, se hace el proceso de destrucción y exoneración y de esta manera, pues, se busca los responsables. La investigación sigue porque en este caso no hubieron detenidos, pero sí se culpa por la situación que es el tráfico de drogas en su modalidad de siembra y cultivo, que también está penado. Con esto estamos garantizando que mucha población no pueda hacer uso de esta cantidad de droga y que no pueda cometer delitos una vez que ya lo pueden consumir en este sector. Vamos a seguir trabajando porque Olancho se ha decomisado mucha droga que aparentemente salía de este lugar. Comisario Cristian Nolasco, jefe de la UMED número 15, acá en el municipio de Catacama. Mi contacto a esta hora del día en Cámaras de Gerson Cruz. Retorno con ustedes a los principales estudios. ¡Gracias!